Vuelan las luces sobre el mar Vigilan mi sexto sentido Todo vuelve a empezar Aunque no encuentre el motivo Abren de nuevo el altar Resuenan en mis oídos Quizás te vuelva a encontrar Pero nunca me verás Son tardes eternas Con puertas abiertas Voy a la deriva con vos Pero me guías No hay distancias en este mapa Lo que hicimos nunca fue nada Se deshacían verte brillar Te olvidaste de que eras poesía Sin embargo hoy buscas tu vida Abren de nuevo el altar Resuenan en tus oídos Quizás te vuelva a encontrar Pero nunca volverás Son tardes eternas Con puertas abiertas Voy a la deriva con vos Pero me guías Pero me guías Son tardes eternas Con puertas abiertas Voy a la deriva con vos Pero me guías Pero me guías intenso Te verás Un futuro Un futuro Me guías Un futuro Me guías Gracias por ver el video.